¿Cómo la habéis vivido esta experiencia? Bueno, yo creo que hablamos del verano, de la vida de Gafitas, pero un poco más. Luego fue también el verano de nuestras vidas, nos hicimos una banda de verdad y además prácticamente casi vivíamos juntos, o sea, fue estar tres meses trabajando juntos, pero también viviendo un montón de cosas allí en Barcelona, sobre todo nosotros tres, que nos habían puesto en el mismo edificio para poder trabajar allí y con todos los demás de la banda también, o sea, que fue como el verano de nuestras vidas un poco también. También es un poco la masa del rodaje, ¿no? Que hagas esa piña... Sí, y que creo que también, o sea, a veces surge y a veces no surge. Y en este caso fue... Bueno, es que con esta película la verdad es que todo ha ido como a favor siempre. No sé si son señales, pero era como que todo iba para adelante y todo bien. Además de la mano de Daniel que crea tan buen ambiente en el rodaje, pues ya es la gota que colma el vaso, ¿no? Pues ha llevado ahí el capitán del barco, pues a hacer la mejor versión de la película. Creo que ha ayudado mucho también a generar y a crear es la banda, o sea, lo que es... Bueno, sí, la banda, que vinieran actores no profesionales que aportaron muchísima frescura y muchísimo, muchísimo, pues, fuerza a lo que es la piña que tenían que construir y dieron mucha realidad a la historia y nos ayudó mucho a todos. ¿Usted cuál es el personaje de Gafita, de Zarco y de Cine? Que hablemos de los personajes que no te viven. Sí, bueno, Nacho es un... Empieza en la situación en la que se encuentra. No está a gusto en el colegio, no está a gusto con la familia. Es un chico introvertido que no sabe quién es. Está en ese punto de su vida que todavía le ha faltado madurar y descubrir quién es realmente. Y Tere y el Zarco, pues, es lo que supone para él es esa huida y esa escapada y esa oportunidad de tener una vida mejor y descubrirse a sí mismo y vivir todo ese verano que es lo que supone para él, ¿no? El verano de su vida y el momento más intenso de su vida. Yo creo que Zarco es un poco el líder de la banda. Es un poco un padre, de alguna manera, o algo así, para el resto de... Bueno, que es su familia, realmente. El Zarco piensa que el resto de la banda es su familia. Es una persona con las ideas muy claras, con unos valores muy concretos y una persona que lucha por lo que quiere y hasta conseguirlo. Tere es una mujer con mucha fuerza, es una superviviente y creo que es una tía, además, que le encantaría aspirar a muchas cosas porque ella sabe que vale y que podría hacer muchas cosas en la vida. Ella sabe que es lista, se lleva buscando la vida desde que nació, prácticamente. Pero, bueno, ella hace mucho tiempo yo creo que aceptó dónde le ha tocado nacer y dónde le ha tocado vivir. Y un poco la película también habla de eso, ¿no? De las leyes de la frontera. Y ella sabe en qué lado de la frontera ha nacido y cuál es su destino en la vida. Pero, bueno, dentro de todo esto, ella es una mujer un poco estructurada, ¿no? Que se ha creado como las cosas en su vida para disfrutarla lo más que puede, ¿no? Dentro de que tiene una situación complicada, por ejemplo, familiar y que viene de una familia muy desestructurada. Y la banda es su familia y es su familia por encima de todo. El Zarcos es su vida y Gafitas llega y le rompe un poco los esquemas de todo este mundo que se ha creado ella como su ideal. ¿Con qué os quedáis de vuestro pasión? La verdad que tiene Nacho y lo noble que es y lo valiente que es para defenderlo todo con honestidad y que le salga bien del corazón. Yo creo que con la nobleza y con la lealtad y con los principios que tiene Zarco. Me gusta pensar que hay un poquito de Zarco dentro de mí y eso me hace muy feliz. Imaginármelo, ojalá que sea así. Eso lo tendrá que decir el resto. De Tere es que yo me quedo con todo de ella. O sea, a mí, yo a Tere la amo. Me encanta, o sea, todas las cosas que tiene buenas, que es la fuerza, la determinación, lo libre que es y lo libre que se siente y que ella sabe que es muy libre. Pero es que también amo sus defectos. O sea, también que son cosas que quizás a ella las conoce y le atormentan un poco más, ¿no? Pero es que yo creo que Tere no sería Tere sin todo lo bueno y lo malo. Entonces yo de ella es que la quiero tanto que me quedo con todo de ella. Bueno, tuvimos que sacarle provecho al confinamiento que tuvimos ahí cierto tiempo para empaparnos de toda la época. Y pues de la mano de Daniel que nos envió un correo con un montón de películas, con documentales, con cualquier información que nos fuera útil para la película. Luego una semana juntos con toda la banda de ensayos en Madrid. Luego realmente en la azotea pasábamos mucho tiempo que estábamos viviendo en diferentes apartamentos pero en el mismo edificio. Y teníamos ahí una azotea donde invitábamos realmente a toda la banda. Así que tuvimos tiempo y ocasiones para formar ese grupo que realmente luego se ve en la película. Y luego está el vestuario, el set, vernos a todos los compañeros metidos en el personaje y con la historia, ¿no? Sí, antes y durante el rodaje estuvimos compartiendo todo lo que sabíamos o todo lo que nos iba llegando por diferentes medios sobre ese momento histórico, esa época en concreto, intentando alimentarnos unos a los otros. Y yo creo que eso, antes del rodaje y durante, pasar mucho tiempo juntos e intentar hacer esa banda y nutrirnos de todo lo que podíamos para entender cómo era la juventud del año 78. Yo creo que realmente tampoco tiene tantas diferencias con las del mundo, con la juventud de hoy en día, ¿no? Lo único es el contexto histórico, por lo demás. La ansia de libertad, la ansia de cambio, la necesidad de familia, de dar un golpe en la mesa cuando es necesario, de rebelarte contra la autoridad o contra el impuesto. Pues en esa calidad nos intentamos mover. Bueno, un poco igual, ¿no? ¿Qué han dicho mis compañeros? Sí, bueno, creo que con lo que más nos centramos, por lo menos yo y creo que un poco todos, es con las películas del cine kinky, colegas, chocolate, de prisa, de prisa. Yo creo que al final era como la manera más clara de ver hacia dónde iba, por lo menos el contexto histórico de la película que íbamos a hacer. El lenguaje también que utilizaban, que al final esto sí que quizás ha cambiado un poco por modas, ¿no? Teníamos hasta un diccionario kinky con frases y expresiones de la época que eran algunas maravillosas. Y bueno, la música también. Creo que la música ayudó mucho a todos. O sea, la que iba a sonar en la peli, que ya nos decía Monzón cuáles eran los temas que más o menos iban a sonar, los de la banda sonora de Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba, no la conocíamos porque no las habían hecho todavía. Las hicieron después de rodar la peli. Pero bueno, un poco por dónde iba y, por ejemplo, yo encontré también una playlist que creo que os la pasé en Spotify de estas que eran los 40 en el 78. Entonces eran como todas las canciones que se escuchaban en ese año. O sea, cualquier persona, a lo mejor en la radio o en cualquier bar o en cualquier garito era lo que más estaba de moda. Creo que eso ayudó mucho a entender de dónde estaban nuestros personajes, de dónde venían y un poco el contexto. Yo creo que además de la historia que contáis, también el veros ahí caracterizados con esa ropa. Ya creo que nos mete mucho en la película en este caso. Y a nosotros también. O sea, siempre lo hablábamos que en el momento que llegabas a Set, que fuera donde fuese, porque era casi todo que tuvimos exteriores, era vestirte, nos maquillaban, nos peinaban y ya es que entrabas. Y también los espacios. O sea, me acuerdo mucho también de los recreativos. O sea, Arte hizo un trabajo maravilloso. La Plaza de la Font no existe, es toda hecha por Arte. Y era ya un ideal y un mundo en el que entrabas. Era súper fácil entrar. Marcos, dale tú, porque yo corroboro totalmente lo que ha dicho, lo que ha dicho Beba. Vale, nada, que sí, bueno, quiero decir que la ropa que desde el trabajo de arte ayudó muchísimo, la ropa desde el momento en el que te la pones, pues ya te sitúa en un lugar, ya te aporta algo. Y desde luego, bueno, en mi caso hasta el trabajo de caracterización era una pasada, ¿no? La peluca, el maquillaje, todo ayudó a construir al Zarco y me ayudó a mí también a representarlo. Bueno, aparte realmente todo lo que tiene de época la película, realmente también nos podría sentir útil todas las películas que nosotros hemos mamado, ¿no? Todos los actores que nosotros admiramos, todo el cine, porque tiene también mucho sentido del humor, tiene un guión muy bueno, gozamos de unos personajes increíbles. Entonces, luego Daniel nos ayudó muchísimo realmente para enseñarnos cuál es la película que va a hacer, no solo ayudarnos con nuestros personajes e indagar más individualmente, sino realmente qué es la historia que quiere contar y qué quiere transmitir para que nosotros podamos poner nuestro granito de arena. ¿Y cómo fue el rol de con esas escenas de acción, de percepción? ¿Cómo lo hemos hecho? Sí, bueno, tuvimos bastantes escenas de acción. De hecho, tuvimos un día en el que estuvimos probando armas de fuego, aprendiendo a disparar. Yo solo lo hice una vez porque realmente mi personaje no debería saber disparar, pero bueno, quiso probarlo. Y también tuvimos las persecuciones de coche, que estamos realmente en todas, en las escenas de persecuciones, pero hay a veces que el conductor sí que teníamos especialistas, así que podíamos realmente estar dentro de la persecución y estar dentro cuando el coche hiciera un derrape. Porque luego también a mí me tocó correr muchísimo. Y si vosotros... No sé, las escenas de acción a veces son divertidísimas, de rodar aprendes un montón de cosas. Es verdad que a veces se hacen largas y cansadas, porque para conseguir un minuto de metraje echas un montón de horas trabajando, pues plano a plano, los diferentes puntos de vista, pero para mí fue un aprendizaje enorme a trabajar la acción y muy divertido, por supuesto. Tengo muchas anécdotas que han sido muy divertidas, con Carles Busi, el director de fotografía metido en los coches, Xavi Martín, actor de la película, acelerando y dándose a la fuga, mientras Carles Busi iba en el coche como si fuera un muñeco, la verdad, y Carles Busi, que mira que ya dentro de la trayectoria, y no se paraba de reír, o sea, hemos pasado momentos muy, muy, muy divertidos. De hecho, o sea, Busi llegó a hacer, que esto no sé si lo viste tú, lo vi yo, está detrás con la cámara el director de fotografía y se hizo una herida pequeñita, y yo, Busi, ¿estás bien? ¿Quieres que digamos algo? Y no, no, que me sacan de aquí, no, quería seguir en el coche viviendo las persecuciones, que realmente es lo que más le gusta, no estar en el terreno ahí de trabajo y llevar la cámara. Bueno, un poco igual, y además yo tampoco tuve muchísimas escenas de acción, pero mi personaje no tiene tanta acción, quizás más con armas y, bueno, y alguna cosita por ahí, alguna medio pelea. Sí, es rara uno que otro. A alguna hostia se llevó alguno. Pero bueno, es verdad que con otros proyectos, precisamente que he hecho después de las leyes, he hecho mucha acción y así como generalizando la acción, es muy divertida, es también muy laboriosa, creo, porque al final es como, muchas cosas son muy técnicas y tal, ellos lo habrán vivido más en esta peli, pero la acción es maravillosa, a mí me encanta. Acción de terreno, bueno, el baile mítico que sale en el... ¿El qué? El baile mítico que sale en el rey, donde ya Gafitas termina de enamorarse por completo, si no lo estaba allá, es así, pedazo de acción. Ya para terminar, me gustaría que animaréis al público a ver las leyes de la frontera. Pues las leyes de la frontera tenéis que ir a verlas porque vais a vivir un viaje, que os vais a reír, vais a llorar, vais a emocionar, vais a querer saltar de la butaca, vais a querer ser parte de esa banda y os lo vais a ozar. Y en el momento que entréis a la sala, después de las dos horas de película, cuando salgáis, vais a decir, guau, vaya viaje, me acabo de llevar. Yo creo que la gente que tenga un corazón rebelde, una mente inquieta, va a disfrutar la película una barbaridad. Y los que estén más dormidos van a despertarse después de salir de ver la película, o sea, no les va a dejar indiferentes y van a salir más vivos que cuando entraron a ver la película. Yo creo, bueno, es una película que tiene elementos muy buenos, pero sobre todo es una historia con la que todo el mundo se va a identificar y que defiende algo muy importante que es realmente la necesidad de vivir, que a veces nos levantamos de la cama y no sabemos por qué. Es una historia que defiende qué es lo que importa, que importa arriesgarlo todo por sentir y defender realmente lo que uno siente y crecer y descubrirse a uno mismo. El 8 de octubre todos al cine. Eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.